hoy vamos a hablar de la temporada 3 de Cobra Kai vamos bueno chavales, buenas otra vez más, otra vez más a un nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices y que os digo siempre, que os digo siempre, dadnos un like, un like para subir como la espuma, un like un like ya lo sabéis siempre, la misma frase que os digo siempre, he estado desaparecido estas últimas semanas no ha sido posible hacer vídeos, pero habéis visto vídeos de mis compañeros que merecen la pena más que los míos ya sabéis que aquí somos tres personas los que hacemos vídeos, pero yo siempre os digo una misma frase y tenéis que seguir con nosotros y hoy vamos a hablar un poco tarde, vamos a hablar tarde y mal, tarde y mal al menos lo hago como homenaje a Cobra Kai, sabéis que me encanta esta serie, ya hicimos un vídeo referente a los dos primeros capítulos bueno, dos primeros capítulos a las dos primeras temporadas de Cobra Kai, indicando lo que me gustó esta serie, lo excepcional de esta serie y quiero hablar en riesgo generales, quizás, una quizás no, van a haber spoilers, o sea que os lo adelanto ya hay spoilers por lo tanto, si no has visto la temporada 3, te la vas a tragar no voy a diseccionar con cirugía, con bisturí, la temporada 3, porque eso sería un análisis, ¿no? aquí lo que vamos a hablar es básicamente de lo que me ha parecido la temporada 3 de Cobra Kai es una temporada que recomiendo, como también a veces digo la palabra encarecidamente ¿por qué digo esto? porque las dos primeras temporadas me encantaron quiero decir, por decirlo de alguna manera, la temporada 2 era menos buena, no voy a decir peor era menos buena que la temporada 1, ¿vale? pero me gustó mucho también y el final es el más sorpresivo de las tres temporadas el final de la temporada 2 nadie lo veía venir y si alguien lo veía venir es un adivino y que compre la lotería de navidad o que haga la primitiva, ¿no? pero mola un montón, mola un montón, aunque es la más flojilla, pero mola un montón sin embargo, la temporada 3 podría decir que está en la altura sin ser tan fresca de la temporada 1 la temporada 3 es la segunda que más me ha gustado, es mejor que la temporada 2 por poner pegas, hombre, pudo poner pegas, a ver, en Cobra Kai podemos poner pegas desde el principio de todo quiero decir, son chavales que en un par de meses, o en un año, digamos, en menos de un año van ya al campeonato de Old Valley digamos que el campeonato de Old Valley, para que nos entendamos, será como campeonato a lo mejor ese es Los Ángeles, ¿vale? pero Old Valley son como todos los valles, no existe, que yo sepa que se me nada de Old Valley, todos son valles, ¿no? allí en California, California es como si fuera, digamos, España, ¿no? son cuantan millones de habitantes, un poco menos que España en cuanto a habitantes pero vamos, una idea de las dimensiones de España en cuanto a habitantes seres importantes como puede ser Los Ángeles, que fuera como si fuera Madrid San Francisco, como si fuera Barcelona, San Diego, como si fuera Valencia que es decir, que son ciudades súper grandes, súper famosas, muy conocidas por diferentes ámbitos entonces podemos decir que en cuanto a habitantes, podría ser tipo España y ciudades importantes tipo España y el ganar el Old Valley, por de alguna manera, puede ser o podemos calificar el campeón de Los Ángeles, como si fuera el campeón de Madrid o de Barcelona o, o sea, me refiero a ciudades importantes, ciudades grandes o por decirlo, quizás también se puede extrapolar, que sea el campeón de California o sea, que el campeón de Old Valley, que parece que es un campeonato regional claro, es regional, porque es de California, pero que no es moco de pavo, ¿vale? es un campeonato, en principio, muy importante y de mucho prestigio bien, y como unos chavales con menos de un año de entrenamiento en karate me refiero a en karate, no en las luchas callejeras cuando en un campeonato es con unas reglas y también ganar un campeonato no es tan fácil, quiero decir también antes tienes que tener un bagaje, ¿no? pues aquí estos chavales, de la noche a la mañana son ya cindrones negros porque si no, por lo más antes puedes pelear con el cindrón negro en esos, en los campeonatos y ganar a los demás dojos, ¿no? a las más escuelas de artes marciales que llevan chavales que, chavales que llevan de los 3 o 4 o 5 años entrenando subiendo de edad subiendo de categoría, de cindrón de color y esa gente vamos, pelea se salen todas las triquiñuelas se salen todos los mecanismos y gana el campeonato, ¿no? eso es, como era que hay, pues eso es un poco ya sabemos que eso no es real, real en temporada 3 también podemos echar en cara, ¿no? lo que vamos a echar en cara es que un chaval que está en coma y sigue de ruedas cuando se recupera es que luego su recuperación es todavía más asombrosa por el amor al rock and roll por la creencia de Johnny Lawrence el chaval de repente se recupera y empieza a andar y empieza a dar patadas al principio no tiene mucha fuerza pero en el combate final, como hemos visto todos ya pegó unas patadas al chino, capuchino ese que tengo mucha manía, un chino ese al chino, el exnovio de la Samantha este de la temporada 1 que tengo ya manía al chino pues le pega una patada que le deja a cabo, ¿no? entonces hay cosas que, bueno ya sabes que son series son series muy ligeras son series que si esto sí se diera en en The Wire, por ejemplo pues diríamos, coño, tienes que ser más creíble es creíble, o sea, lo que pasa con Miguel y su recuperación es posible y creíble es difícil, pero posible y creíble el problema es que el espacio de tiempo en que se recupera, pues, no es tan fácil es una lesión que tardaría incluso años en recuperarse entero, ¿no? o sea, que entonces pasa mismo que también tenemos que tener esa diferencia y si no la tenemos la serie no tendrá sentido también, además esto lo comenté con un amigo Iván, puede decir el nombre por internet referente a las casualidades ¿sabes? es una serie con muchas casualidades pero todas son entendibles todas las casualidades en los encuentros pueden pasar, ¿no? pueden pasar no lo vea normal, o sea, ah, bueno vale, es casualidad, pero es posible pero la casualidad más grande que se da en esta serie aunque el efecto que quieren contar es lo siguiente la casualidad más grande es que cuando en ese impasse en el que Daniel Laruso se va a Okinawa que está bien, está bonito y nos trae los recuerdos de la infancia o sea, quiere decir que tira de la nostalgia, pero está bien y lo que intentan enseñarnos lo que intentan enseñarnos es que si haces actos buenos al final el karma te lo va a devolver en actos buenos pero esto nos da una lección que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido y para ser mejor de lo que somos hoy en día recuerden que el presente es el que cuenta así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud vale, eso es la esencia y el mensaje que intentan decirnos cuando Daniel va a Okinawa y de repente la niña que rescató en Karate Kid 2 en Okinawa de morir de un poste esa niña ya ha crecido y es justamente... ¡casualidad! ¡qué es la casualidad eh! ¡jajaja! ¡jajaja! la persona que lleva el tema de las relaciones internacionales la empresa que era como Toyota se inventaron un nombre para no ser Toyota creo que era como Toyota es casualidad que vas a Japón y de los 150 millones de habitantes que tenga Japón de los ciento y pico millones de habitantes que tiene Japón te la encuentras a esa chica y es justamente esa la que lleva la que lleva las relaciones y la que salva tu empresa bien, esa casualidad es con mucha, mucha diferencia la casualidad de decir tío, os habéis pasado, ¿no? por eso es... no es imposible pero como veréis es uno en 350 millones nada, pues eso entonces, bueno, no ¿se han pasado? sí ¿se han pasado? pero aún así y es lo que os comento de mi amigo por internet esto no es nada, quiero decir imaginaros que tú estás... hago aclaculación a Star Wars imaginaros que tú estás en un planeta hablamos en el episodio 7 estás en un planeta coges el halcón milenario no sabemos por qué estaba ahí lo coges sales al espacio el espacio la galaxia ¿vale? que no sé cómo explicarlo ¿vale? sales a la galaxia y según sales te encuentras a Star Wars ah, sí bueno, siempre que vean una cosa así lo hizo un mago bien eso es imposible eso es imposible de imposible nunca puede pasar así posible bien pues el encontrarte en Japón a una China que lleve las relaciones internacionales que justamente sale a tu empresa comparado con los de Star Wars es bajar a la carnicería y encontrarte un vecino ¿vale? o sea que si tenemos licencias con las sagas míticas espaciales si hay que darle una licencia hombre, hay que darle una licencia entonces esto no es nada es encontrarte tu vecino en la carnicería ¿qué pasa? pues te la tengo a mí te la tengo a ser encontrado o sea con todas estas referencias y corosolers con las sagas espaciales quiere decir que ahora aquí mola un montón y quiere decir que Chris se convierte en el auténtico malo porque las dos primeras de esta temporada no había un malo eran malentendidos ¿no? y si os fijáis el malentendido de la temporada 2 cuando salen del restaurante que van van a comer y que luego acaba como acaba ya está más forzado y es más repetitivo porque vuelve a pasar algo parecido a la temporada 1 aquí ya no hay malentendidos aquí ya sí que hay un malo y cuando digo malo sí, realmente es el malo pero también entendemos sus motivaciones y por qué lo hace quiero decir viendo el pasado de lo de Chris entendemos que él es así porque él se ha creado así él él ha crecido así con su en Vietnam su novia lo que olvidaron hacer y él es lo que ha vivido él es el malo sí, es el malo pero no es malo tan o un poco tiene sus motivaciones y sus creencias para hacer lo que hace quiero decir es una serie que está muy bien elaborada es una serie que mola un montón yo por ejemplo estoy recordando el principio me gusta mucho del capítulo 8 el principio del capítulo 8 que dura 3 minutos que es cuando se ven a los 3 en 6 cada uno enseñando su forma de ver el mundo y su forma de combatir el mundo mola un montón me parece que eso hay que ver y hay que poner las escuelas de los de cine viendo cortes cada uno se va viendo desde diferentes posiciones para no con la cámara incluso unos pasan por detrás de los chicos otros pasan por delante del sensei mola mucho la primera escena del capítulo 8 de la temporada 3 mola un montón y vemos la definición de los 3 en 6 el más blando el defensivo que es Daniel el agresivo el que pase lo que pase cueste lo que cueste hay que ganar y luego Johnny que es el agresivo pero que tiene piedad tiene compasión y nunca quiere empezar un combate que es oye tú tienes que defenderte no hagas nada pero si te defiendes tienes que seguir hasta el final pero muy diferente a lo de Daniel que es no te metes en líos pon la otra mejilla cuando yo no puedo pues tienes que defenderte y el otro que es hay que matar básicamente si te vas a colar que en la sociedad actual pues también es un poco fuerte hay que tener siempre algo de compasión en mi opinión pero la verdad que es que mola mucho mola como se ve como Cobra Kai al final se convierte en el grupo de matones y no en el grupo de los de Nets o en el grupo de los pardillos que eran las dos primeras temporadas de hecho todos los pardillos los que estaban en Cobra Kai al final se van al nuevo dojo con Daniel y con Johnny esos mismos están a través juntos junto con Samantha siempre creo que el personaje de de Robby el hijo de Daniel creo que otra vez está mal aprovechado o desaprovechado como lo quiera llamar creo que es un niño es un personaje que si se mueve entre los aguas de repente se va con el Chris un poco más forzado pero yo lo veo así me da pena el chaval también porque son muchos mal entendidos también Johnny es un mal padre Johnny si decide estar con Miguel antes que con su hijo por ejemplo no se va a rezar con la abuela de Miguel que si la Johnny sí es un Johnny es buena persona pero es un desastre como padre intenta remediarlo pero tira más por Miguel que por su hijo y se ve quizá un poco podemos echar eso en cara a Johnny Daniel es lo que es lo que es aprende más técnicas bueno no sé me gusta mucho y además es importantísimo importantísimo la aparición de Elizabeth Sue ya sabéis que como siempre he dicho era mi amor juvenil o bueno mi amor infantil más que juvenil sigue siendo una mujer muy atractiva como siempre he dicho una buena actriz también su aparición bueno no es tan breve sale en dos episodios o en dos o en tres episodios y es fundamental para que ambos tanto Johnny como Dundani se den cuenta de que sus sus diferencias son mucho menores que sus encuentros o sea tienen muchas más cosas en común que diferencias es imprescindible o es importantísima para que vuelvan ahí a juntarse es importantísima para también lavar su pasado acordaros si no se acorde eso lo comento que en cada Karate Kid 2 me imagino que la chaval no quería hacer eso no lo sé bien porque creo que no quiso renovar por la temporada de Karate Kid también querían dar una nueva historia de amor en Okinawa con la chavala que luego sale en Okinawa en la temporada 3 de Cobra Kane cuando se va a Okinawa en Karate Kid 2 al principio de la película según empieza en la película Elizabeth Sue ya no está no está y Ali astría el coche y dice Daniel que le ha dejado por un tío de la universidad y que encima le ha estrellado el coche entonces dejan a Ali a Elizabeth Sue como la mierda lo dejan ahí tirado ahí toma o sea se dejan así lejan como 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 el Betún sin embargo aquí Ali el personaje queda estupendamente y deja como el tonto a Daniel Sam dos cosas va y dice pues si yo nunca te dejé nunca te dejé fuiste tú que eres tonto que te dije cuarenta veces que es mi amigo de la universidad que es un amigo de toda la vida que es un amigo es un amigo me ha solicitado otra vez que era mi amigo te lo dije varias veces que era un amigo y tú te creas que no era tu amigo pues chico lo dejamos porque tú quisiste básicamente se dice así o sea que era su amigo y entonces ya limpia la imagen de que ella se fuera con otro no está diciendo que él se confundió con ella y segundo punto y segundo punto dice Ali y ya te dije que el coche de Miyagi le fue llevado a los frenos los frenos y no me hiciste caso se lo dice y el otro diciendo hostias pues es verdad o sea que también lava la imagen de Ali Mills nuestra lista de Sue cosa que también honra a estos guionistas estos guionistas son unos fans de la saga y me encanta un montón y ahora para la temporada 3 no para la temporada 4 esperamos por ejemplo a Silver a Silver que es el malo de la coleta que es un malo es un malo chulo un poco exagerado en esa época finales del año 89 finales de los 80 pues exagerado un poco extrónico pero es un malo malo chulo que es el compañero de armas del Vietnam de Chris vale de John Chris pues ese junto con el otro van a ser la bomba eso esperamos vale eso esperamos también esperamos la aparición de otros personajes de ya sabéis de qué os digo a ver si es posible a lo mejor en temporada 4 temporada 5 temporada 6 veremos de un personaje de una actriz que ya ha ganado dos Oscars que sigue siendo canon por qué por qué por qué sale con Miyagi que es Karateki 4 la nueva generación vale con todo este rollo quiere decir que esperamos más temporadas los guionistas dicen que ya tienen hechos o sea que tienen desarrolladas o pensadas para hacer seis temporadas vale o sea pueden ser seis temporadas la temporada 4 está firmado con Netflix yo entiendo que van a ser la 5 y la 6 pero no hay nada firmado pero temporada 4 es seguro vale entonces veremos si salen los personajes de Karateki 3 que parece que Silver le sale seguro de los personajes de Karateki 4 y nada más quiero deciros que espero que os haya gustado como a mí me entusiasma es una serie muy ligera pero entretenidísima entretenidísima que dice ya ha acabado ya ha acabado a veces te sabe a poco esta serie y nada más como digo siempre muchos besos a todos muchos abrazos y gracias por seguirnos en nuestro canal un saludete y sayonara baby